Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Por aquí los saluda la chefa. Bueno mi gente, bienvenido a otro videíto más conmigo. En el video de hoy lo que vamos a estar haciendo es un rico y delicioso flan de pistachos. Seriamente a los pistachos, este video es para ti. No te vayas. Bueno mi gente, lo que necesitamos para hacer el flan de pistachos es lo siguiente. Vamos a necesitar un molde de tu preferencia, redondo, cuadrado, con diseño, como tú quieras. Vamos a necesitar la licuadora, vamos a necesitar una cajita de pudín de pistachos a poder conseguir en Walmart. Aquí tengo leche condensada, sin quererla cogí fat free, pero no importa, como quiera está dulce. Vamos a necesitar una lata de leche evaporada, vainilla, aquí tengo pistachos, lo que voy a hacer es que los voy, ya mismo los voy a triturar. Aquí tengo color para la comida verde, pero esto fue opcional. Aquí tengo 5 huevos y vamos a necesitar una taza de azúcar para hacer el caramelo. Ok mi gente, lo primero que vamos a hacer es que eche la taza de azúcar aquí y vamos a esperar ahora hasta que se derrita, velando lo que no se queme. Ok, entonces, en lo que se hace el caramelo para avanzar, en una bolsita Ziploc, pues yo no tengo Ziploc, se me olvidó comprar. Voy a triturar los pistachos, en una bolsita. Ya trituré los pistachos, como les dije, en una bolsita Ziploc, le di par de cantazos y lo trituré. Entonces, ya mi caramelo está listo, lo que vamos a hacer es que se lo vamos a echar al molde. Con mucho cuidado, vamos a regarlo por todo el molde. Ok, ya tenemos nuestro molde preparado con caramelo. Lo voy a echar a un lado. Ya también tengo mi horno precalentando a 350 grados. Y vamos a empezar a hacer el flan. Ok, recuerden que la leche condensada, pues ustedes, pues si la quieren la pueden comprar fast free, pero mejor compren la otra, ok. En la licuadora, lo primero que vamos a echar es, vamos a echar la lata de leche evaporada de 12 onzas. Vamos a echar la condensada de 14 onzas. Ahora vamos a echarle más o menos como media cucharadita de vainilla, solamente un chorrito. Vamos a echarle el paquetito completo de pistacho pudín. Esto está en el área de la gelatina y eso, ahí está esto. Echamos el paquetito completo. Vamos a echarle, del pistacho que trituramos, vamos a echarle una cucharadita. Vamos a echarle dos. Dos cucharaditas de pistacho triturado. Vamos a echarle los cinco huevos. Y vamos a batir. Entonces, en este punto, ven que ya tiene el colorcito verdecito de pistacho. Lo que vamos, lo que yo quiero hacer es realzar un poquito más el color, solamente le voy a echar una gotita. Y vamos a seguir mezclando. Bueno, mi gente, ya lo batí. Miren el colorcito que cogió. Solamente le eché una gotita. Déjenme probarla ahora. Wow, qué rico. Delicioso. Entonces, ya que lo tenemos ready, recuerden que vamos a necesitar una olla o una bandeja con agua, porque esto va a baño de María. Lo primero que voy a hacer es que voy a meter el color de aquí. Ups, me cayó un poco de agua, espérate. Esto no es nada. Unas gotitas por aquí, las secamos. No pasó nada. Entonces, lo que vamos a hacer es, ya pusimos el molde dentro del agua con la olla o la bandeja. Y vamos a echar la mezcla. Y esto va a ir al horno de 45 minutos a una hora. Bueno, mi gente, ya le he metido el cuchillito. Salió bastante limpio. Significa que ya está. Se tardó una hora exactamente. Entonces, aquí lo voy a dejar más o menos de unos 20 a 30 minutos reposando a temperatura ambiente para proceder a voltearlo. Ya lo dejé reposar durante unos 20 minutos. Ya le despegué las orillitas. Recuerden siempre despegarle las orillas para que no se les vaya a partir cuando lo vayan a voltear. Y lo que vamos a hacer ahora es que en un plato más grande que el molde, con mucho cuidado, vamos a voltearlo. Quiero que se me vaya a partir. Y así quedó mi flan de pistachos. Lo que voy a hacer ahora es... Ven, como que ahora se me partió ahí en el medio. Pero no importa. Miren qué lindo quedó. Miren el caramelo. Lo que voy a hacer ahora es, como ya este video yo lo estoy haciendo tarde en la noche. Son como las 9 de la noche. Lo que voy a hacer es que lo voy a poner en la nevera hasta mañana. ¿Ok? So, volvemos mañana con el resultado final. Bueno mi gente, así quedó mi flan de pistachos. Ya completamente frío. Lo dejé de un día para otro en la nevera. Lo que vamos a hacer ahora es que del mismo pistacho que habíamos triturado ayer, vamos a echarle por encima para decorarlo. Y vamos a picarlo y vamos a probarlo. A ver cómo quedó. Y pues mi gente, si te gustó, no te vayas sin darle like. Si estás viendo mi video y no estás suscrito, suscríbete. Compártelo con tus amigos y familiares para que pueda llegar a más personas. Y más personas lo puedan hacer y lo puedan deleitar. Coméntame allá abajo. Y nada mi gente, ya tú sabes. Vamos a darle la prueba. Miren cómo queda el colorcito verde de pistacho. Mi gente, así de delicioso quedó. Vamos a probarlo. Todo al palo de la mañana. Azúcar para el cuerpo. Delicioso mi gente. Si eres amante del pistacho, te lo recomiendo. Te va a encantar. Hasta la próxima.